Entonces, aquí estamos con el compañero Juan Alberto Rodríguez Mena, aquí en Huigalpa. Juan, usted y su familia tenían una experiencia muy mala durante 2018 y el fallido intento de golpe de estado. ¿Nos podrían hablar un poco de lo que le pasó? Perfectamente. Bueno, antes de todo, quiero transmitirles que son momentos de malos recuerdos. Malos recuerdos porque en el 2018, los tres meses que estuvimos secuestrados prácticamente en Nicaragua, Huigalpa, fueron meses de que difíciles. Difíciles. A apenas una cuadra de aquí de mi casa estaba el tranque principal. El tranque principal que estaba siendo dirigido por este señor Melardo Mairena, muy conocido como dirigente de los campesinos, que de dirigente de los campesinos nosotros creemos que no tiene nada. Estaba siendo también dirigido por la señora Francisca Ramírez, una conglotada tanquera y realmente mi familia fue aquí a las 8 y 45 de la noche, estábamos sentados viendo televisión, cuando de repente se aparecieron cinco armados con ata, pistola. Encañonaron a mi yerno, yo estoy en mi cuarto, encerrado, cuando hubo la huida me quedé inmóvil, entonces se llevaron a toda mi familia secuestrada. Un ejemplo de eso, ahí está la puerta donde me la quebraron, familia, no la he reparado. Ya, porque en ese intento, primero que ellos entraron aquí, se llevaron a toda mi familia, a dos nietecitos de dos años que tengo, ahí andan. Esos niños quedaron traumatizados, ya, ese es un trauma que no ha podido superar mi señora, así, honestamente. Entonces, fueron tres meses de terror y angustia vivido. Cuando ellos se llevan a mi familia, yo salgo a la calle a ver, porque mi vecina que está al frente me gritaba. Cuando yo voy saliendo, ellos vienen de regreso en una camioneta Jaitú Blanca. Cuando ellos vienen a la entrada de la puerta, yo miro que ellos se tiran y dicen, hay del viejo, tal por cual, porque lo que ellos querían era secuestrarme a mí. Y a un hijo que yo tenía. Pero, Juan, ¿por qué han sacado a ver ustedes? Pues sencillamente nosotros entendimos de que ellos eran un odio, un odio contra las personas que nos identificamos como sandinistas. Así de sencillo. Un odio que nos tenían, que para nosotros éramos un... que nos querían descargar. A tal punto, puede que cuando ellos vienen de regreso, ellos entran armados, es cuando me quedan las puestas, yo me corro al patio, y en busca de mí yo me subo a un par de detalle atrás, y ¿qué se hizo el viejo? ¿qué se hizo el viejo? Porque ellos realmente a mí me tenían que capturar para hacerme lo que yo, quién sabe. Pero gracias a Dios, no me dejé y no me pudieron capturar. Entonces, en ese momento, yo busco mi familia. En ese momento, yo salgo a buscar mi familia, y ellos ya la tienen en el tranque. Entonces, llevaron toda su familia al tranque. Al tranque. Ahí se los llevaron. Incluido un niño de dos años. Entre ellos, los niños de dos años, unos gemelitos que por ahí andan. Ellos quedaron traumatizados. ¿Por qué? Porque uno de ellos no quería irse, pues, pero agarraron a la mama y la montaron a la fuerza, y entonces ahí se los llevaron a los niños, a los gemelitos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo me lleno de angustia, y al mismo tiempo me lleno, como dicen, de rechura. ¿Por qué? Porque tenían que pagar mis nietos, mis familias, ese hecho de terror que vinieron a sembrar ellos. Y nosotros, clarito, clarito, puede que los que estaban aquí dirigiendo eso, era Medardo Mairena y doña Francisca Ramírez. ¿En qué sentido? Medardo era el que les venía a dejar al tranque, armas, municiones, y todas las orientaciones, todas las propiedades que ellos tenían que hacer. Y como... Juan, perdona la pregunta, pero es una pregunta que van a hacer. ¿Cómo sabe usted que Medardo Mairena dejó armas en el tranque? ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? Porque nosotros, este, a dos meses, o a dos meses de haber estado, esos tranques nosotros identificamos quiénes eran las personas que realmente estaban organizando y dirigiendo los tranques en Nicaragua. Nosotros sabemos perfectamente bien de que ellos eran los principales cabecillas que teníamos en esta región. Yo conozco esta región como mis manos. ¿Por qué? Porque yo estuve en la Guinea cinco años trabajando en esa zona de la Guinea, donde es la chica Ramírez, en la Fonseca. Yo conozco bien eso. Entonces, yo soy un retirado del ejército. Entonces, yo conozco, y ellos eran los que realmente organizaban. ¿Por qué? Porque esas carreteras eran grandes filas de vehículos que paraban ahí para cobrarles por pasar. Y quien tenía vía libre para pasar ahí era la Francisca Ramírez con los camiones llenos de queso. Incluso, ya al final de los tranques, ya en la entrada, ahí se le capturó un camión a ella, llena con queso y iba hasta un muerto. Y hay que preguntar si Vicarín da cuenta por ese muerto que ella llevaba. Que ese muerto lo traían de adentro. Entonces, por eso le pusimos aquí a la chica Ramírez que vende queso con muerto. Así de sencillo. ¿Usted se recuerda la fecha exacta en qué pasó ese incidente? ¿En qué fecha fue? Fue propiamente el 18 de junio. ¿De junio? De junio. El 18 de junio, un día domingo, a las 8 y 45 de la noche. ¿Y cuánto tiempo mantuvieron secuestrada a su familia? Desde las 8 y 45 hasta las 1 y 40 a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando ellos vinieron por segunda vez a quererme secuestrada, a quererme sacar, y no pudieron entonces, los compañeros nuestros del partido me vinieron a traer, me vinieron a sacar. Entonces, en ese momento, los compañeros, Julio Abanza, Javier Carrillo, son los que están con ellos hablando de que a mi familia me la tienen que entregar sana y limpia como se la llevaron. ¿Por qué? Porque mi familia no es una familia delincuencial a como son ellos. Entonces, ahí negociaron, ya que ellos me tenían que entregar san a mi familia. Y me recuerdo que la vine a traer aquí a los cuadras, ya, me la vinieron a dejar. Entonces, ahí me entregaron a mis hijos, a mis señoras, a mis yernos, ya, y nos fuimos. Yo esta casa la dejé abandonada una semana, prácticamente. ¿Ya por qué? Porque como lo tenía cerca, yo era un, este, fácil, presa para ellos. Entonces, la tuviera que dejar abandonada, me la tuviera que ir para una hija que tengo ahí arriba, por una semana. ¿Y cuando tenían secuestrado a su familia, Juan, ¿lo maltrataron o lo dejaron en paz? Mire, a uno de ellos, sí, se me le paró encima, uno de los tranqueros, ya, que él no lo identificó, mi hijo es diabético, ¿ya? Entonces, la mamá le dijo, no me lo golpies, le dice, porque él es enfermo. Ellos nos conocen, ellos nos conocían a nosotros perfectamente bien. Entonces, a mi señora, pues realmente, ellos, únicamente le dijeron de que nos tenían ahí secuestrados y que lo que esperaban era ver qué podían hacer. Ya, entonces, al chavalo mayor mío si me lo, me lo acostaron, ahí hay una casa en la salida, que era el cuartel de ellos, donde me lo acostaron un poco abajo, se me le pararon encima, ya, con la intención de golpearlo, pero como él es un flaquito, le dijo a la mamá, no me lo golpien, que él es enfermo, ya, pero, a una señora, que también la secuestraron, que es doña Gloria, a esa sí la golpearon, a él la golpearon. Pero, ¿alguien que no es de su familia, una vecina? No, era una vecina. ¿Le secuestraron? La secuestraron, también. ¿En el mismo momento o en otro momento? En el mismo momento, a mi familia, aquí vinieron a las 8.45, donde ellos llegaron como a las 8.30, andaban en unas camionetas a el luz. ¿Pero por qué estaban secuestrando a la gente como su vecina? ¿Se puede decir que quizás porque usted es un conocido sandinista, pero a ella, ¿por qué? Pues también, es que ellos eran, ellos son de familia sandinista. Don Carlos, Don Carlos, pues, es un colaborador, yo soy un colaborador histórico del Frente, era movilizado del ejército, y aquí ellos nos conocían, bien a nosotros. Entonces, en su opinión, Don Juan, usted piensa que no había que cualquier persona que estaba sandinista estaba vulnerable a ese tipo de ataque. ¿Sería justo decir eso? Mire, eso era una realidad. Dice que aquí, nosotros como libro, lo teníamos en una cuadra, el tranque, ahí pasaban personas pintadas en azul y blanco, personas desnudas, únicamente porque tal vez encontraban el carnet de militantes. Entonces, en el tranque, desnudaron a la gente, lo pintaron con pintura azul y blanco, y los mandaban a correr. Desnudo, que la gente se fuera. Ahí pasaban personas, ya, yo conocí, mire varios. La vecina de ahí, me recuerdo, Doña Fidelia, le dio una toalla a un señor, muchacho joven, que venía desnudo, pintado. Esa es una violación a los derechos humanos terrible. ¿Cuántas personas más o menos hicieron eso en su experiencia? De lo que yo recuerdo, a unas cinco personas de aquí. ¿Cinco? de este barrio. Sí, por ejemplo, yo tengo un pillaje, allá al otro lado, y llegaban unos jugadores que se identificaban con el frente, ya, a uno de ellos lo agarraron también allá en la salida de los caracoles, lo desnudaron, lo pintaron, y luego le dispararon un morterazo sobre la carretera, ya, y le dispararon, pues, entonces el muchacho salió loco. Estas experiencias son terribles y debe de ser difícil para Estela hablar de eso, pero, ¿podría hablar un poco de las secuelas? ¿Qué secuelas han sufrido su familia por motivo de todo eso? Bueno, las secuelas son graves, le digo psicológicamente. Mi señora todavía no ha superado eso, ya, ella no quisiera recordar esos tiempos. Los gemelitos, los niños, cuando miraban la bandera azul y blanca les tenían miedo, porque decía esos son los que nos hicieron daño para cuando eso, ya, esa bandera. Entonces, aquí ha sido una lucha de un tratamiento psicológico para regresarle de nuevo a ellos. Eso no es así, ya, eso no era así, pero sí utilizaron nuestra bandera, nuestros colores para confundir a la gente, ya, confundir a la gente y con un trabajo dirigido. Ellos, este, realmente aquí el sandinismo, ellos lo miraban con odio y lo miran, pues, algunos todavía con un odio terrible, ya, únicamente por el hecho de ser sandinistas, pues, si nosotros sabemos que aquí tenemos libertad de expresión, libertad de ideología, libertad de quien quiera quiera pensar, pero ese era nuestro pecado, ser sandinismo. La impresión que se difunde a nivel internacional es que Francisco Ramírez es una humilde campesina que está haciendo una lucha erólica contra la dictadura represiva a favor de los campesinos. ¿Qué es la información que manejó usted al respecto? Mira, esta información que nosotros manejamos es una información real. La figura de doña Francisca Ramírez, con todo el respeto como mujer que es, es una mujer que se parece aparentemente humilde, aparentemente campesina, pero es una mujer hábil, astuta, dueña de propiedades, dueña de camiones, dueña de negocio. Ella hizo negocio grande con el queso, luego le decía, ella tenía vía libre desde la Guinea hasta Managua a entregar los camiones de queso que compraba en esa montaña. Es una mujer de reales, se ha hecho de reales, no sé si la política ella la ha hecho de reales, pero sí estamos claros de que ellos han utilizado la política para hacerse de reales. Y tener campesinos engañados, tener mujeres engañadas en la Fonseca, en la Guinea, todo eso le habla, yo conozco bien en la zona, yo sé de dónde es ella, ella es de la Fonseca y la conozco bien porque yo estuve en esos lados. Entonces, ella a mí no me puede decir que es una campesina humilde, que es una campesina que defiende a los campesinos, mentiras. Ella más bien ahí les compraba el queso a cuatro pesos la libra y le iba a revender a Managua a veinticinco y hasta treinta, cuarenta, cincuenta pesos la libra de queso. Es una mujer que es muy astuta para hacer negocio. Entonces, es mentira, pues que ella, y si es Medardo lo mismo, Medardo aparentemente figura como un campesino, pero es un campesino que también se ha hecho de reales. Entonces, nosotros estamos claros que ellos de campesinos y de dirigentes no tienen, ellos lo que tienen son vividores de los campesinos, que es diferente. Ellos viven de los campesinos, ellos viven de los productores. ¿Por qué? Porque ellos sí son hábiles en hacer eso. Medardo es un alto dirigente, traficando gente para Costa Rica. ¿Ya? Ya. Sí, haciendo negocio. Estoy correcto en pensar que los chicos lo expulsaron por ese mismo motivo. Correcto. Sí. Por ese mismo motivo. ¿Por qué? Porque él ha sido eso, tú eres un traficante. Entonces, la otra cosa que la información que yo he recibido y sería muy útil que usted lo confirme, es que cuando estaban manejando los tranques, si un camión quiso pasar, tenía que pagar tanto. Y mi información es que, por ejemplo, si vino un camión de algún ganadero con ganado, cobraron hasta 15 mil cosas. Eso es lo que me han dicho. ¿Eso sería cierto? Realista, eso es una realidad. Mire, yo me levantaba aquí en la mañana y me enfriaba ahí las grandes filas de vehículos con queso, con ganado, con leche, y yo les quitaba cantidades de reales para dejar pasar a la gente. Ellos tenían horario. Ellos hacían la función de la policía. Ellos controlaban la droga. Ellos controlaban el tráfico de ganado. El tráfico de todo. Ellos eran los policías ahí en esos tranques. Durante el fallido de golpe. Durante el fallido de golpe. Ellos eran los que ahí controlaban. Y, Juan, ¿qué pasa? Si yo soy un camionero, yo llego al tranque y me dicen tiene que pagar 5 mil pesos para pagar. Yo le digo que no, no lo voy a pagar. ¿Qué me pasa? No lo dejan pasar, sencillamente. Así aquí un señor perdió una buena cantidad de quesos que llevaba. ¿Por qué? Porque él se negó a pagar. ¿Qué les digo? Ya no llevo reales. He venido pagando porque toda esta zona de aquí había tranques. He venido pagando, he venido pagando, ya no llevo reales, no llevo para echar combustible. Entonces no lo dejaron pasar y ahí se le perdió el producto a él. ¿Por qué? A ver si le entienden. Este señor había venido pasando por los tranques y en cada tranque tenía que entregar dinero. Así. A tal punto que cuando llegó aquí ya no tenía dinero. Ya entonces le dijo John, entonces ahí se quedó. Entonces todo aquel que se le negaba no darles reales, no lo dejaron pasar. Y aquí en este tranque, don Juan, usted ya sabe de casos de, por ejemplo, no me acuerdo que hubo un caso muy notorio de una señora, no sé si estaba embarazada o algo, pero no lo dejaron pasar a la ambulancia y la señora murió. ¿Usted tiene conocimiento de otro tipo de incidentes de ese tipo? Mire, por eso le digo yo que eso es una pesadilla porque no solamente los productores que traficaban con mercadería o comerciantes que viajaban, sino que a la misma ambulancia, ya, a la misma ambulancia las paraban, personas que iban graves, ya, no les daban pasada, o si les daban pasada las registraban. En este caso de personas que hayan fallecido producto de los tranques, en este trayecto tuvieron dos personas que fallecieron por motivos de que ellos no permitieran que las ambulancias pasaran, ya, e incluso aquí dañaron varias ambulancias que venían tanto de al lado de Santo Domingo, de la Iosten, como de estos lados, cuando venían con pacientes, las pintaban, las manchaban, ya, entonces, realmente fueron tres meses duros para nuestro país, para nuestro pueblo de aguantar esos tranques, ya. Y todas esas actividades mefastas estaban coordinadas por gente como Medardo Mairé, Francisco Romero. Clarito, sabemos, porque ellos eran los que estaban dirigiendo, por ejemplo, los compañeros policías que mataron en Morrito, Medardo es parte de ese asesinato de los compañeros policías, de los maestros que asesinaron ahí en San Miguelito. Ellos eran, aquí se sabe todo, miren, nosotros queremos, somos un pueblo pequeño y que nos conocemos, nosotros sabíamos que ellos eran los que estaban dirigiendo, ya, esos tranques, ellos eran. y te digo algo, apoyados por algunos curas y algunos padres. Eso es una realidad, mira, aquí nosotros sabíamos perfectamente bien quienes eran los padres, los curas que estaban involucrados en este golpe fallido, ya. Incluso, una vez que nosotros aquí como sandinistas quisimos ir a pedirles que nos dieran, los primeros que estaban en los tranques eran los padres, ya, ahí en ese tranque, incluso hasta con la Virgen, ya, orando. Entonces, ahí en los tranques, ahí la tenían a la Virgen, orando. Entonces, son cosas que nosotros sabemos que los mismos padres han jugado con la fe cristiana de las personas, ya, y que se conoce, pues, nosotros sabíamos bien que aquí Silvio Báez, Abelardo Mata, el mismo Brenner, ya, Álvarez, Rolando Álvarez, todos ellos eran los que tenían conduciendo este golpe fallido, ya, junto con algunos empresarios, ya, como Michael Hill, como este, Nachito Aguirre, todos ellos, nosotros sabíamos perfectamente bien que todo eso era un plan bien montado para un golpe de Estado, ya, un golpe fallido, nosotros estábamos convencidos de eso, porque, hombre, a nosotros nos confundió como militantes sandinistas, una cosa cuando el comandante Daniel, nuestro dirigente, dijo que la policía se encuartela, y eso, ¿quién se lo pidió? Se lo pidieron la cúpula de la Iglesia Católica, así clarito, pidieron al comandante que toda la fuerza de la policía estuviera encuartela, la policía se encuarteló, y nosotros nos quedamos aquí solos, ya, sin defensa, pues, incluso aquí, este, como conocedores de guerra, pues, porque nosotros hemos vivido este golpe, nosotros vivimos la guerra de los 80, tuvimos ese conocimiento, y quisimos ir, y calma, calma, comandante, no vayan, no vayan, el compañero de Gistide, no vayan, ya, pero la verdad que, esa era nuestra responsabilidad, ya, entonces, nosotros sabemos aquí quiénes son los que organizaron todo eso, y quiénes los financian, quiénes son los que están detrás de todo eso, ya, nosotros sabemos que aquí el enemigo número uno que tenemos son, así, no el pueblo norteamericano, sino la dirigencia americana, ya, los presidentes norteamericanos, los congresos norteamericanos, con todas esas sanciones que ellos van a pedir, ya, a que nos impongan, nosotros estamos claros de eso, hermanos, mira, somos ya ahora con la tecnología, nosotros manejamos por dónde vienen todas estas cosas, ya, entonces, nosotros aquí queremos con toda responsabilidad señalar que sabemos y estamos actuando de gran fe, ya, este, esos tres meses fueron duros, pero bueno, después, cuando ya para el 19 de julio y todo eso, yo aquí en mi casa me puse a reflexionar, y no sé si querés que te haga un poco de eso, pero me gustaría, porque realmente es parte de nuestro trabajo, está bien, me puse a reflexionar cuando en nuestra asamblea nacional aprueban esta ley 985, ya, esta ley 985, ¿por qué? porque nosotros ya hemos quedado aquí un grupo de compañeros abloridos y cuando vimos que esta ley se aprueba por nuestra asamblea, yo fui uno de los que dije qué barbaridad lo que hicieron, ¿por qué? porque en ese momento yo no podía entender que teníamos que sacar indultados a todos estos bandidos delincuentes, no lo entendía yo, pero a través de esta ley 985, fui entendiendo porque esta fue una ley que se discutió en todos los sectores, ya, donde se nos decía que teníamos que llevar a la reflexión, al diálogo, ya, a una cultura de paz, entonces, organizamos las comisiones de paz, me acuerdo que aquí viene el compañero Carlos Emilio, un diputado, y comenzamos a hablar de las comisiones de paz, comenzamos a trabajar, me integré, soy miembro de las comisiones de paz, y en ese momento ya después de todo el golpe fallido, me dediqué a ir a visitar a la gente que no hayan hecho daño, ya, a la gente que no hayan hecho daño, porque yo conocí a la gente que estaban en los tranques, ya, que estaban siendo dirigidos por Medardo, que estaban siendo dirigidos por la chica Ramírez, que estaban siendo apoyados por los padres, que estaban siendo apoyados por el José, entonces, me fui a hablar con ellos, y a decirles, hermanos, nosotros somos nicaragüenses, tenemos que construir la paz, ya, me acuerdo que allí en este barrio de Santa Clara, me fui con la compañera Yanet, donde ustedes vienen ahorita, y me fui con otra compañera que había sido alcaldesa, la Magna Murillo, a conversar con ellos ahí en ese barrio, porque de ahí es donde salieron todos, una de las cosas que ellos utilizaron fue agarrar a todos los drogadictos, a todos los, este, peruquitas, para hacer desastrosidades, y estando allí llegó un muchacho que había estado preso en el sistema, por este golpe, y lo tuvimos que saludar, lo tuvimos que recibir adelante de sus padres, y entonces le hemos venido trabajando en esto en las comisiones de paz, en esto en la reconciliación, ¿por qué? porque nosotros hemos tenido experiencia, la guerra para nosotros ha sido un ejemplo muy duro, muy duro, y de eso sabemos nosotros que había sido también provocado por la administración Reagan, pues, Reagan fue el que financió aquí a la contra, ya, después Bush, y ellos fueron los que nos armaron aquí, el odio entre los mismos nicaragüenses, y de eso son los que se ocupan, pero sí, nosotros estamos claros que siempre cuando hay gente de patria, decimos nosotros en cada uno de estos países como el nuestro, ellos van a estar hincando, de eso estamos claros, y ahorita, pues ya casualmente vengo de del barrio de Santa Clara, porque eso es lo lindo de nuestro gobierno, de nuestra revolución, ya, andábamos viendo ahí una notificación que lleve el nombre del compañero Bismar Martínez, que también lo mataron ahí en Managua, ya, y de Teoro Ruiz, otro compañero que se designaron en Villa Sandino, ya, entonces yo andaba ahorita viendo ese programa que lleve ese nombre ya, de notificación Bismar Martínez Teoro Ruiz, entonces le estamos haciendo entrega ya vamos casi por 320 lotes a esa gente, pues ya, entonces, eso es lo lindo trabajar, ya, por esa paz, por esa reconciliación, por esos beneficios, pero sí, este, aquí te digo hermano, la, la pesadilla y lo duro de los tres meses del golpe fallido, te digo que dejaron esa escuela dura, entonces esta ley para mí me sirvió porque yo al momento no la entendía, después decía cómo es posible, pero después hay unas palabras que las fuimos componiendo y que dice, perdón, no olvido y no repetición, nosotros ahí dijimos si aquí esto se nos repite aquí no vamos a poder ya seguir haciendo entonces hermano, te digo con toda sinceridad, mi experiencia fue dura, mi familia sufrió en carne propia, ya, este, la bandidencia de estos tranqueros, la sufrimos, pues, y te digo, pues, el hecho de dejar mi casa aquí sola con la puerta desbaratada, ya, la intemperie, eso es duro, pues, ¿por qué? porque uno está tranquilo en su casa, pues. Con permiso, Juan, me está acabando la batería. Bueno, te mando. Sí.